Bajo el lema, el que entra no sale. La cárcel de Alcatraz fue la más temida e imponente en Estados Unidos, teniendo entre sus reos al famoso Al Capone. En los años 60 dejó de funcionar y fue transformada en una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco. Esta semana, tras estar un año cerrada por la pandemia, volvió a abrir sus misteriosas celdas. Florencia Vial tiene el informe. Es la cárcel más famosa de Estados Unidos. Sus muros albergaron a los reclusos más peligrosos del siglo pasado y su ubicación, una isla, la llevó a ser uno de los complejos de mayor seguridad en el país, una que dejó de funcionar en 1963 por su alto costo y se transformó en una de las mayores atracciones turísticas de California. Pueden dar un paseo por el lado más salvaje de la isla de Alcatraz y la cárcel y compartirla con pocos visitantes. Fue una visita muy interesante. Las medidas sanitarias funcionaron perfecto. Hasta esta semana estuvo cerrada por la pandemia, pero ahora volvió a abrir para mostrar sus enigmáticas historias a los miles de turistas, entre ellas la de uno de los mafiosos más peligrosos y buscados de Estados Unidos, Al Capone, el famoso gángster de ascendencia italiana que contrabandió entre los años 20 y 30. El mismo estuvo entre estas celdas e incluso fue apuñalado. Alcatraz también se hizo conocida por ser casi imposible de escapar al estar en una isla. Sin embargo, hubo algunos que sí lo lograron. Una de esas historias fue llevada al cine en 1979 de la mano del actor Clint Eastwood, que dio vida a Frank Morris, uno de los tres reclusos que en 1962 salieron de Alcatraz por los ductos de ventilación y gracias a una balsa creada con recibos. Puede que haya encontrado una forma para salir de aquí. Nunca nadie ha escapado de Alcatraz. Con los años se dio cuenta de las deplorables condiciones de los internos, férrea disciplina, duchas muy calientes y aislamientos completos. No creo que haya peor castigo que poner a un hombre en una celda donde ni siquiera puedes ver tus manos. Tienes un piso de cemento para dormir y todo lo que puedes hacer es pensar. Misteriosa cárcel hoy convertida en una atracción turística en San Francisco y que ahora reabrió sus puertas para seguir contando sus historias.